¡Abajo la dictadura cubana! ¡Abajo la dictadura cubana! ¡Libertad para los presos políticos de Cuba! ¡Libertad para los presos políticos cubanos! ¡Abajo la dictadura asesina! ¡Aceptinos! ¡Dictadura asesina! ¡Abajo la dictadura asesina! ¡Aceptinos! ¡Aceptinos! ¡Abajo la dictadura asesina! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura cubana! 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 ¡Delante de la casa del embajador! ¡Abajo la dictadura cubana! ¡Asesina! ¡Asesinos! ¡Abajo la dictadura cubana! ¡Asesina! ¡Asesinos! ¡Libertad para los presos políticos cubanos! ¡Asesina dictadura cubana! ¡Abajo la dictadura cubana! ¡Abajo la dictadura cubana! ¡Abajo la dictadura cubana! ¡Abajo la dictadura cubana!